En el corazón de las Antillas está Guadalupe, con sus playas, sus ríos, sus cascadas. Pero detrás del paisaje de postal... Es evidente que hay un problema, no se hace nada y después de eso se filtra tranquilamente hasta el agua. Hay una bomba de relojería ecológica y sanitaria. Cuando el manglar se abre aquí tenemos otitis o cosas así. Sin embargo, se ha invertido mucho dinero. Europa salió al rescate. El monto previsto para la gestión del agua era de unos 50 millones de euros. Subvenciones desperdiciadas. Hubo demasiado clientelismo y actualmente la comunidad debe tener unos 60 millones de déficit, únicamente por el agua y el saneamiento. Quizás Guadalupe, conocida como la Isla de las Bellas Aguas, no lo sea por mucho más tiempo. Filipe Ramdini es un hombre enfadado. Es consejero municipal de oposición. Se habla mucho del agua, pero en Guadalupe tenemos una catástrofe ecológica inconmesurable con los problemas de saneamiento. Quiere enseñarnos la estación depuradora de Capester Belle-E, una fábrica destinada a tratar las aguas usadas de 16.000 habitantes de la comuna. Como pueden ver, los documentos están en el suelo. Nadie viene aquí, por eso la llamo la oficina de los zombis. Seguramente aquí hay documentos importantes. Y aquí es donde se vierte el agua para que vaya de vuelta a la naturaleza. La estación está a una centena de metros del mar. Costó cerca de 10 millones de euros. Todo un sistema que ahora está abandonado. Esta estación depuradora se inauguró en 2013 con fondos europeos de Europa, 60%. Según este documento de la Comisión Europea, Europa gastó más de 5 millones de euros en la construcción de esta estación. Diez años después, este es el resultado. Nuestra investigación comienza con esta fábrica fantasma. Como para todos los estados miembro, Bruselas subvenciona la adecuación a las normativas de los sistemas de depuración. Nos pusimos en contacto con el responsable de las financiaciones para Guadalupe. Soy administrador en la Comisión Europea. Le hicimos saber que la estación de Capester está abandonada. No sé decirles por qué. ¿No les explicaron allí por qué esa fábrica nunca ha funcionado? ¿Por qué es la primera vez que oigo esto? No lo sabía. No, no lo sabía. Desafortunadamente no les puedo contestar, lo siento. Según Philippe Ramdini, si la estación nunca ha funcionado, ha sido por culpa de la colectividad local. La comunidad de aglomeración Grand Sud-Caribé tiene 77.000 habitantes distribuidos en 11 comunas. Grand Sud-Caribé es responsable del saneamiento. Según el representante electo, el problema es la existencia de múltiples empleos ficticios. En la comunidad de aglomeración Grand Sud-Caribé hay 280 personas. El 50% de esta comunidad de personas trabajan, pero en realidad no tienen trabajo. Vienen, pero no tienen trabajo. Funcionarios pagados por no hacer nada. En un informe publicado en 2021, la Cámara Regional de Cuentas encendió las alarmas. La duración del trabajo es inferior a la duración legal. Reclutamiento de múltiples agentes sin necesidad identificada. Las cargas de personal han aumentado un 46% en cuatro años. Otra alerta. La ausencia de dirección técnica, aunque es indispensable para el funcionamiento correcto de una estación depuradora. En 2019, el presidente de la Cámara reconoció el fracaso de Grand Sud-Caribé. Hay problemas de funcionamiento. Como todos los ciudadanos de Guadalupe, asistimos a las dificultades de distribución de las competencias en materia de agua, a las dificultades de saneamiento de esta colectividad. Vemos que es una colectividad que no funciona bien. La figura que ejerció como dirigente hasta 2019 fue una mujer situada en el centro del escándalo. Es mi nieta, la estoy preparando para el relevo. Lucette Michaud Chevry, exalcaldesa, expresidenta de la región y ministra de Jacques Chirac. La llamaban la dama de hierro del Caribe. Sé que no robé, sé que fui generosa. Si tuviera que volverlo a hacer, lo volvería a hacer. Además de los mandatos, coleccionaba conflictos con la justicia. En abril de 2022, la Corte se interesó por su gestión como dirigente del Grand Sud-Caribé. En el estrado, Lucette Michaud Chevry, miembros de la colectividad y jefes de empresa. Quince inculpados acusados de malversación de fondos públicos y de tráfico de influencias, entre otros cargos. Antes del juicio, de manera anónima, uno de sus antiguos colaboradores nos describió una red de corrupción. Michaud Chevry usaba las empresas como bien sabe hacerlo para financiar sus campañas electorales, sus gastos personales, las reformas en su casa, en sus apartamentos en París, etc. No solo tenía que ver con el agua, sino sobre todo con las grandes obras de agua potable y de saneamiento. Eran mercados públicos, con montos mínimos de un millón y máximos de tres millones anuales. Según la acusación, ese sistema habría funcionado desde 2010 hasta 2017. Hay un mercado, es necesario conceder dinero. De otra manera, no hay mercado. Fallecida en 2021, Lucette Michaud Chevry escapó a una condena. Dejó una colectividad al borde de la quiebra. Más de 71 millones de euros de déficit, según la Cámara Regional de Cuentas. Descubrimos que la estación fantasma de Capester estaba lejos de ser un caso aislado. La prefectura lo confirmó. De las 18 grandes estaciones que hay en Guadalupe, 13 no funcionan con normalidad. Estas imágenes de aficionado lo demuestran. Estaciones sin mantenimiento, con colores europeos. Porque Europa ha sido el apoyo financiero más importante. Ha desembolsado más de 65 millones de euros en nueve años. Recibimos una llamada de Pierre Dic-Levanger, desde Bruselas. Hizo su investigación. Para el funcionario europeo, si la estación de Capester está abandonada... Señora Chabour, sí. Es por culpa de la prefectura, y por lo tanto, del Estado francés. En efecto, en 2017, el prefecto declaró que ese proyecto había terminado. Así que le corresponde a él, al Estado miembro, recuperar el dinero. Y nosotros le pediremos explicaciones al Estado miembro. Pero digamos que yo preferiría que repitamos la entrevista. Y así señalaré a nuestros superiores cómo me enteré sobre este caso. En esa época, la prefectura se encargaba de verificar que los fondos europeos se utilizaran correctamente. En varias ocasiones, el prefecto lanzó advertencias a Grand Sud que arribé para rehabilitar la estación de Capester. Pero también las de Saint-Ros o Petite-Bourge. Nada ha funcionado. Esas estaciones defectuosas siguen vertiendo sus aguas contaminadas. En la isla descubrimos otras estaciones en estado lamentable. Al ser más pequeñas, no figuran en el mapa de la prefectura. Es el caso de esta pequeña estación. Guillem es miembro de una asociación de usuarios del agua. Esta estación debería tratar las aguas usadas de las urbanizaciones y de las residencias de adultos mayores vecinas. Hace años que no cumple con la normativa. Parece barro, pero en realidad son restos de excrementos compactados que todavía no han sido tratados. A unos 50 metros, la playa. Bañarse en el mar está prohibido. Un dictamen de la Agencia Regional de Salud señaló la presencia de la bacteria Escherichia coli, indicio de contaminación fecal, en proporciones casi cinco veces superiores al nivel autorizado. Sin embargo, nadie lo tiene en cuenta. Ha sido así desde hace años y cada vez que hay pancartas, las quitan. Nosotros nos bañamos de todas maneras. Sé que hay materias fecales, pero bueno, después nos enjuagamos y la vida sigue. Locales, turistas, comerciantes, todos se adaptan a las circunstancias. ¿Qué voy a hacer si prohíben meterse al agua? No voy a cerrar mi local y quedarme en mi casa. No hay nada más. No hay trabajo en Guadalupe. Esta es nuestra herencia. Nos quedaremos aquí. En 2022, se prohibió o se desaconsejó bañarse en el 15% de las playas. Según la ARS, si no se hace nada, esta cifra corre el riesgo de agudizarse. Una amenaza para el turismo y un riesgo para la salud pública. Como en esta playa popular entre los surfistas, en julio de 2021, sobre la superficie del río, se encontraron peces agonizando. La causa, los desechos de la estación depuradora vecina. Un problema recurrente durante la estación de lluvias, según el responsable del club de surf. Cuando el manglar está cerrado, realmente no hay problema. Es solo cuando se abre que empezamos a tener otitis o cosas así. Por eso yo creo que de cierto modo es urgente solucionar este problema de la estación depuradora. En 2021, ante el fracaso de las colectividades en la gestión del agua, se creó una estructura única. El Estado tiene previsto invertir 320 millones de euros en cuatro años, de los cuales 73 millones provienen de créditos europeos. En la isla ya no es la prefectura, sino la región, quien se encarga del seguimiento de los fondos europeos. Un reto importante para su vicepresidenta. Se pueden renovar las redes y todo lo demás, pero si no hay nadie que se encargue de su mantenimiento, no servirá de nada. Esa es la gran lección de estas tres estaciones depuradoras. Esta vez, el Estado francés tomó cartas en el asunto. París envió a sus ingenieros para supervisar los trabajos y también escogió al director general de la nueva organización del agua. Lo suficiente para tranquilizar a Bruselas. No hay ninguna sanción prevista contra Francia. El dinero devorado por las estaciones defectuosas no será reembolsado. La Unión Europea incluso desbloqueará nuevos fondos. Al haberla contactado, la comisión no quiso hacer comentarios. Mientras tanto, Pierre Dirlewanger, el responsable de los fondos europeos para Guadalupe, se jubiló con honores. Entretanto, se han evidenciado las consecuencias de los desechos. Thibaut Gossard es ecólogo marino. Según él, los corales se están muriendo. El problema de las aguas usadas es que todos los corales están afectados. Viven en un tipo de agua que no es muy buena para ellos y apenas se produce la menor explosión de bacterias o de virus que se filtran, todos se enferman y por lo general es una hecatombe. Y es lo que está pasando en este momento. Para el científico, tanto la vida marina como terrestre están amenazadas. Cuando deja de haber corales, lo que queda es un bloque rocoso. Ya no hay alimentos para los peces y hay menos recursos pesqueros. El tiempo apremia en Guadalupe. Desde la grabación de nuestro reportaje, se ha declarado una alerta máxima por el estado de los arrecifes coralinos.